El juez Julián López dispuso la prisión preventiva de Víctor Hugo Sebastián Ferreira Olmedo, su pareja María Gabriela Torres de Ferreira y Carlos Federico León Ocampos, propietario de la empresa Contecpar S.A., imputados por tráfico de armas y asociación criminal tras el hallazgo de armas y explosivos clandestinos en una vivienda en el barrio Villa Aurelia. Han planteado que se le apliquen las medidas alternativas, pero debido a la alta expectativa de pena que implica la calificación, entonces el juzgado ha creído conveniente y ha ajustado al derecho de que los mismos deben ir a prisión. El abogado defensor de Sebastián Ferreira Olmedo y su pareja María Gabriela Torres aseguró que sus clientes son inocentes porque desconocen el origen de las armas incautadas. Mi cliente, el señor Sebastián, permanentemente estaba participando en procesos licitatorios de empresas, retirando especificaciones técnicas, inclusive entregando armas al Banco Central, a la Corte Suprema, o sea, permanentemente estaba en eso, entonces él no podía, no tenía razón para dudar del origen de la empresa si el Estado era el que la compraba. Y la esposa, la señora Gabriela, nada más de casa que estaba en el momento y en el lugar equivocado. La Fiscalía requiere un plazo de seis meses para recabar todos los datos necesarios que conduzcan a la presentación del acto conclusivo que corresponda a esta investigación sobre el arsenal encontrado. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Claudio Genes para ABC Color.